Lo mejor de Batwills está en la Boeing App. Así que, aprieta el acelerador y vea por ella. ¡Sí! Flipa con los mejores episodios de tu serie favorita. ¡Ay, qué chulo me gusta! ¡Sí! Y disfruta ya de sus tres juegos exclusivos. Un día en la Batcueva. Batwills Pricks. Y persecución en Gotham. ¡Cómo te quedas! Arranca los motores de la diversión en la Boeing App.